En este vídeo veremos, con un ejemplo, la creación de un trámite de modificación de objeto registral en el libro general de registro. Por tanto, es necesario que exista un alta previa de objeto registral en el LGR. Accedemos al módulo de expedientes. Buscamos el expediente en el filtro global por su código. Accedemos a la tramitación y crearemos un trámite nuevo. Para ello, al menos, seleccionaremos la fase. El trámite de modificación de objeto registral en el LGR. La fecha de inicio. Y añadiremos la información adicional. Este trámite es idéntico al de alta de objeto registral en el LGR. Guardamos el formulario y finalizamos el trámite. Quedando la respuesta del sistema LGR detallada en la sección Estado de la última comunicación con LGR. En el documento de salida podrá verse el certificado de inscripción.